Concursaron todas las especialidades presentes en la parrilla de programación de la planta radial. Con una amplia participación de los realizadores de la emisora municipal Radio Cumanayagua, la edición estuvo en correspondencia con las temáticas en concurso. Más de una veintena de programas fueron evaluados por los especialistas. En el Festival 2021 de Radio Cumanayagua se presentaron un total de 26 programas. Entre ellos estaban 7 propagandas, 14 géneros periodísticos y 5 programas de carácter variado. El festival se dividió en 3 etapas. La primera etapa fue para recepcionar todos los trabajos y para revisar que estuvieran acorde a las bases del concurso y a las temáticas que estaban en él. En un segundo momento se trabajó por comisiones y en un tercer momento nos centramos ya en las premiaciones y por categoría se fueron otorgando estos galardones. El reconocimiento fue para tres trabajos. Dentro de las propagandas se estimularon la que abordó el tema del enfrentamiento a la COVID del realizador Carlos Pérez. El galardón en los informativos recayó en el periodista Alexis Abril Lariño y el programa que reunió más requisitos fue Amanecer con Andarina, un colectivo que dirige Lady Sánchez Hernández. De los 26 programas se premiaron tres categorías fundamentales. En el caso de la propaganda se premió el dramatizado coronavirus. En el caso del género periodístico, el testimonio enfermero cubano en crema. Y en la categoría programa se premió el programa infantil Amanecer con Andarina. Los trabajos seleccionados representarán a la emisora en el Festival Provincial, un espacio donde concursa lo mejor de la radio en Cienfuegos. Guillermo Martínez López, Notizur.